Gestos de guerra o de paz Hace tres días, un gesto de guerra, de destrucción en una ciudad de Europa, provocada por gente que no quiere vivir en paz. Pero detrás de ese gesto, como detrás de Judas, había otros. Detrás de Judas estaban quienes le dieron el dinero para que Jesús fuera entregado. Detrás de aquel gesto están los fabricantes de armas, los traficantes de armas que quieren sangre, no paz, que quieren guerra, no fraternidad. Papa Francisco En este primer viernes de mes, Jornada Mundial de Oración por la Intención del Papa, ofrece tu día y mantén una actitud de concordia con tus hermanos. ¡Gracias!